Peregrinos de la Virgen Correntina Como todos los años, la partida de la peregrinación del pueblo de San Luis del Palmar hacia Itatí fue una postal para la vista, y las imágenes de nuestro camarógrafo así lo aseveran. Fue multitudinaria, y los días de no tanto frío que se presentaron a lo largo de la semana ayudaron a que esta marcha de fe convocara a muchísimos peregrinos. De a pie, a caballo, en carreta, en automóviles, todo medio de movilidad fue válido y usado por el pueblo de San Luis del Palmar, que partió rumbo a la Basílica de Nuestra Señora de Itatí en columnados detrás de su santo patrono, San Luis Rey de Francia. Es un clásico de tradición y fe, que moviliza a una comunidad toda, sin distinciones, porque allí van todos, con el común denominador de llegar a Itatí, con las mochilas cargadas de agradecimientos y pedidos para la Virgencita Milagrosa. Algunos cumpliendo promesas, otros recreando tradiciones familiares religiosas que se repiten a través de los años, y que en este 2011 suman 111 años de peregrinar. Para quienes hacemos simplemente corrientes, es una cita obligada cada 13 de julio, y allí estuvimos, emocionándonos con el pasar de cada peregrino que año a año renueva su voto de procesión y fe a la Virgen de Itatí. Hoy están allí, seguramente disfrutando de la fiesta y organizando los preparativos para el viaje de regreso. Hasta el próximo año. ¡Gracias!